Durante su estancia en Tierras Aceríes, los 117 colaboradores cubanos de la salud atendieron a más de 25.000 pacientes y realizaron cerca de 157.000 procederes de enfermería. Bueno, desde el grupo temporal de trabajo de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, nos satisface dar la bienvenida a la patria a la primera de las dos brigadas que elaboraron en la cooperación con la República de Azerbaiyán. Hay que decir que el trabajo de ustedes fue excelente y por eso las autoridades de esa nación reconocieron el significativo aporte del trabajo de los profesionales cubanos en los resultados que ha logrado Azerbaiyán en el enfrentamiento a la pandemia. Bienvenidos a la patria, un abrazo grande y nos veremos pronto después que ustedes salgan de la cuarentena. La brigada comenzó sus labores asistenciales en servicios de medicina interna, terapia intensiva, terapia intermedia, emergencias, higiene y epidemiología, farmacia y medicina física y rehabilitación. Sin embargo, por decisión de las autoridades, los especialistas cubanos fueron trasladados al hospital más grande de Bakú con capacidad para 900 camas, 52 de ellas para la atención al paciente grave. Tenemos varios años de experiencia atendiendo a paciente grave y paciente crítico y tuvimos la enorme oportunidad de participar desde el inicio en la atención del paciente con COVID que aquí en Cuba, en el IPK. Y desde los primeros momentos que salieron las primeras brigadas era un deseo nuestro estar en una de esas brigadas, deseo cumplido. Nos permitió conocer una ex república soviética del Cáucaso con una cultura totalmente diferente, con una religión totalmente diferente, con un desarrollo imponente en todos los ámbitos de la sociedad. Y con pacientes críticos de COVID en zona roja todo el tiempo, pacientes con grandes complejidades que en el momento en que empezamos a trabajar nada tenían que ver con los pacientes que nosotros habíamos atendido en Cuba. Es decir, el estado de esos pacientes era mucho más complejo, mucho más grave que el que nosotros habíamos vivido aquí en Cuba. La labor que cumplimos allá es puramente humanitaria, es dar lo mejor de nosotros, lo que la patria nos ha enseñado para cuidar a otras personas que nos necesitan para apoyar a ese pueblo que estaba tan complicado en el momento en que llegamos. Y con nuestra labor apoyar a aquel personal de salud también en disminuir el número de casos y en tratar de salvar la mayor cantidad de personas que se enfermaba de la COVID-19. Experiencias, es una experiencia maravillosa, porque increíblemente con la barrera idiomática, porque es un idioma difícil, aún así logramos comunicarnos con los pacientes a través de señas a veces, aprendernos pequeñas palabras como su cuando pedían agua, que significa agua. Cuando nos ven y decir Cuba, sí, y enseguida sacar el nombre de nuestro comandante Fidel Castro como reconocimiento, como lo que es Cuba. Y entonces fue maravillosa la labor, realmente maravillosa y una experiencia única para la vida. Esta fue una misión que nos enseñó mucho. Es una misión, creo que en este momento el gremio médico del mundo tiene que estar muy activo, tiene que estar al pie del combate, porque es una enfermedad muy compleja. Y aprendimos a ser mejores seres humanos, aprendimos a ser mejores profesionales. Aprendimos, sobre todo, a que unidos, trabajando con profesionalidad, se puede lograr lo que en este momento hay en Azerbaiyán, que hay menos de 100 pacientes, hay una estabilidad, comenzaron la vacunación. O sea que por eso estamos aquí. Se quedó la otra brigada y ya nosotros nos incorporamos la patria para comenzar nuestras labores de apoyo aquí a nuestro país. Los profesionales de la salud cubanos, de ellos 48 médicos y 67 licenciados, demostraron la valía del contingente Henry Drift en su labor sanitaria en cualquier parte del mundo. En Azerbaiyán, aún permanece otra brigada con 115 cooperantes de la isla antillana en el enfrentamiento a la COVID-19. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Adán Morel, Sistema Informativo de la Universidad 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 de la Univers